Pero creo que está un poco loca ¡BAM! Y así de fácil he conseguido mi almuerzo Yo la verdad no sé si esto sea legal pedir dinero acá o algo Te lo juro estoy acá parado haciendo dinero ¡Hey! ¿Cómo están todos? Yo soy Shimon y bienvenidos a Mi Mundo Y si son nuevos por acá los invito muy cordialmente a que Alguien en ese botón de suscribirse lo hagan ya mismo Y formen parte de esta linda y hermosa familia que amo con toda mi vida El día de hoy voy a ser un vagabundo por 24 horas Ustedes van a ser... No, ustedes no van a ser vagabundos Pero ustedes me van a acompañar a que yo sea un vagabundo por 24 horas Que lo más probable y que se los digo de una vez No voy a ser 24 horas porque yo creo que eso es muy difícil Pero voy a intentar llegar lo más lejos posible Así que bienvenidos a este día Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a maquillar Para parecer un vagabundo o ya parezco un vagabundo Parezco un vagabundo Yo tengo una pregunta Vagabundo es también un hombre que es muy perro ¿Qué clase de vagabundo va a ser? Podría ser los dos ¿Va a ser un vagabundo una persona de la calle? Una persona que no tiene hogar No, es un vagabundo que está por ahí... Vagabundeando con mil mujeres a la vez Aunque si les gustaría ver ese video denle like a este video Y si llega a 50 likes lo hacemos Ok, me voy, chao Consíganse otra camarógrafa Así que comencemos con este video ¿Se acuerda de esto? ¡Se acuerda de esto! Dígame usted qué Es que últimamente se me están cayendo las cosas Lo primero que vamos a hacer es que pues esta pinta no es de vagabundo De pronto la barba La barba sí es de vagabundo Pero en serio fuera de chiste Yo quiero hacer este video porque también quiero ponerme en los zapatos de otras personas que no tienen hogar Yo sé que esto es una situación demasiado difícil Mirar cómo es dura la realidad que muchas personas viven en el mundo entero O sea, esto no es de países O sea, en el mundo entero Hay que tener claro que también muchas personas que viven así es porque así lo han decidido O sea, lo digo yo Que tengo una tía Literalmente que mis abuelos le dieron todo Y ella por la droga Simplemente por ser una persona drogadicta ha vivido estas situaciones de calle Entonces esto nos puede pasar absolutamente a todos Yo quiero hacer este reto porque ustedes saben que a mí me gusta ponerme en los zapatos de las demás personas Me gusta hacer este tipo de retos Y a ver cómo nos va Ahora sí, comencemos Bueno familia, estamos listos ahora sí para la calle Ah, 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 ah ¿Para dónde va y la ropa? ¿La ropa o qué? Está estrenando camisa prácticamente Tiene como cuatro puestas Amor, una como de las que tienes básicas Hace mucho que se encogió en la lavada Súbete solamente un lado Pues como una pierna Súbetela Más Más Mentira Un poquito menos Ahí Es así, déjatela así Y una camisa de verdad de las que te encogí Yo la ensucio un poquito Bueno, ni siquiera tengo que dañarla Como que la ensucio un poquito Y la rompo Pero como por debajo, no ahí Como un gorila No tiene fuerza, amor Ay, qué pesar Bueno, esa ya Aclaro que se la había dañado en la secadora Yo a Simón Necesito clases de secadora Bueno, otro por ahí chiquitito Yo quiero una acá En la tetilla Usted siempre quiere mostrar la tetilla Bueno familia, bueno Ya, yo creo que No, déjeme Se la ensucio un poquito No Bueno, sí Yo creo que también necesitamos un peinado más chévere ¿Ya? Ya Yo creo que ya Ahora sí ¿Qué más necesito? No, ahora sí estás Oye amor, cuídate mucho ¿Cuál es tenis? Tienes que irte descalzo También Pues obvio Igual yo siempre ando descalzo Entonces ¿Cuál es el problema? Bueno, yo creo que ahora sí ya estamos listos Les voy a contar cuáles son las reglas La primera No me voy a llevar esta cámara Porque es muy grande Tiene ese micrófono Ahí la pueden ver Entonces va a quedar muy raro Va a quedar muy raro Pero Me va a llevar la GoPro Está allí en el carro Me va a llevar el carro No, vete a c*** El carro no me lo puedo llevar O sea No puedo decir que estoy grabando un video Simplemente ¿Dónde te vas a encaletar la GoPro? No, pues en el bolsillo ¿Y te hago almuerzo o no? No amor Me tengo que conseguir el almuerzo Que te vaya muy bien Cuídate mucho Y Dios te bendiga mi amor Te amo Te amo Me amas aunque sea un Zombie Parezco que es un zombie Te amo Como es un creas un extraterrestre Familia Ahora si comenzamos con el reto En este momento ya estoy saliendo de la casa Estoy descalzo Estas piedras duelen bastante La verdad yo soy un poco acostumbrado a andar así descalzo Pero igual si talla un poco Lo primero que tengo que hacer Es que voy a conseguir el dinero para el almuerzo O lo que me alcance para almorzar Vamos a ver si alguna persona nos ayuda Deseenme suerte La verdad me siento un poco raro Porque pues no estoy en mi país Y no sé cómo sean las personas de acá Hola ¿Puedes ayudarme con algo? ¿De qué? ¿Con un dólar o algo? No, en realidad Tengo 25 centos ¿No funciona? Gracias, hermano Adiós Bien, empezamos bien Ya conseguí 25 centavos Que eso sería como Mil pesos O sea, es algo Yo creo que me iban a ayudar Les acogirse Para conseguirme un almuerzo Yo creo que tendría que reunir aproximadamente 5 dólares o algo así Con eso me podría comprar algo en la tienda Hoy está haciendo un poco de calor La acera está un poco caliente Esto está difícil, amigos ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Tienen un dólar o un barrio? No La verdad Él no tenía dinero Pero como que me preguntó Que si estaba bien Que si necesitaba algo Entonces punto a favor Para los gringos Eso es otra cosa Que no había pensado Aquí la mayoría de las personas No usan efectivos Sino que usan tarjetas Entonces ahí la veo difícil Pero De pronto quizás Si le digo a alguien Que si me pueda conseguir un almuerzo No tengo que pedir dinero Sino que pido un almuerzo Y así va a ser más fácil Por lo que veo Cuando le hablo a una mujer La mayoría me ignora Los hombres han sido más queridos conmigo Estaba intentando hablar Con la persona que vieron allí Pero creo que está un poco loca Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría ayudarme? Yo puedo pedir algo ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Algo que comer? Gracias En estos momentos Nos encontramos con una persona Que se llama Simona De casualidad Nos va a ayudar Obviamente ya vio mi cámara No le he explicado Que estoy haciendo Ella no sabe hablar español Vine a un supermercado Y estoy como Un loco Descalzo Vamos a ver si me sacan Ella dice que A veces como que Eligen quién puede entrar A sus supermercados Y quiénes no Entonces vamos a ver Si me dicen algo Por ahora no me han dicho nada Y en estos momentos Me está diciendo Que elija Cualquier cosa Que yo quiera Almorzar Vamos a ser exageradamente Descarados A ver cómo reaccionan ¿Solo? No Hemos conseguido el almuerzo No pensé que fuera tan fácil O sea Fue demasiado fácil Gracias Chao Chao Ahora le diga a Daniela Que me ayude a grabar La cámara escondida Con un lente Que tengo de lejos Por ahora vamos a almorzar Vamos a ver si conseguimos Algo de tomar Que no elegí nada de tomar Y tengo sed ¿Están ayudándome? Algo de beber Ya vamos a conseguir Ya vamos a conseguir Ya vamos a conseguir Thank you Gracias Bueno hemos conseguido otro dólar Les dije que si me ayudan Con algo de tomar Me dieron que sí Con esto no creo que me alcance Falta conseguir otro dólar Hay unas personas Que sí me ignoran A lo pinche cabrón Como él No les puedo decir nada Sí me da mucha rabia Cuando las personas Como que pasan derecho Y no me ven Y me dicen nada Pero bueno Hola ¿Me puedes ayudar con un dólar? ¿Qué quiero? Porque no voy al trabajo No me paga Ustedes los voy Ah bueno Dale dale No hay problema Gracias Yo la verdad No sé si eso sea legal Pedir dinero acá o algo Te lo juro Estoy acá parado Haciendo dinero A lo loco Thank you That's very nice Bye Amigos Te lo juro Eso está demasiado fácil Estoy sorprendido Vamos a ir a ver Que dice aquí Vamos a ver si conseguimos Otro dólar Pero ese sí me ignoró A lo pinche cabrón Odio cuando me ignoran Lo siento En estos momentos Vamos a ir a la casa A ver cuál es la reacción De Daniela Al ver que ella conseguía almuerzo Como les estaba contando ahora Cuando me encontré A la persona de la calle Estaba un poco loca La verdad Yo creo que Muchas personas terminan En la calle Por el uso de las drogas Entonces tengan mucho cuidado Si son jóvenes Si les ofrecen alguna cosa Por favor cuídense mucho Porque todos pueden caer en eso O sea nadie se salva Así que tengan mucha conciencia Y cuídense Ah bueno pero Con la historia de él Me estaba pidiendo dinero Porque supuestamente Él era famoso Y era como el novio De Lady Gaga Una cosa toda rara Pues no sé Si estaba un poquito loco De la cabeza Gracias Ay ya conseguimos algo de tomar Muchas gracias Miren cómo fue Otra persona nos ayudó Le dije que estaba buscando algo de tomar Y miren O sea ya conseguí almuerzo Y ya conseguí algo de tomar En serio estoy sorprendido Y les voy a contar algo Aquí en Los Ángeles Y me imagino que en muchas partes del mundo Se ven muchas personas así En estos días Estábamos caminando cerca En nuestra casa Y había una persona Más o menos joven Un poco mayor que yo Que estaba completamente loco Estaba hablando solo Y no tenía un aspecto malo Simplemente Yo creo que Las drogas Acaban a cualquiera Por eso les digo Y parezco un papá Diciéndoles Pero tengan cuidado Se me cuidan esas nalgas ¿No? Oh my god Really Te dieron plata Plata O sea Soy rico Agua Agua En serio Yo estaba igual de sorprendido Genial ¿Cómo lo hiciste? Pero es que no sé Si de pronto Es porque yo tengo la cámara acá No Hay unas personas Que sí me ayudaban Porque De buena fe Tú sabes que aquí Muchas personas No tienen efectivo Sino que tienen tarjeta ¡Qué impresión! Amor Vea Yo tengo ya mi almuerzo Dos dólares Y veinticinco centavos Amor Me cuenta porfa Si se ve más bueno La regala Pero no sé si estoy Incumpliendo el reto En estos momentos O tú me das posada Ahora yo te doy posada Para que me cuentes La historia Que estoy en shock Vamos a hacer un descanso De diez minutos Y seguimos Con este día Ya terminé de almorzar La verdad Almorcé aquí adentro Porque esa querida Bella y hermosa dama Me dio posada Yo quería almorzar Solas Pero llegó el momento De partir Porque debo cumplir Con ese reto A no ser de que quieras Ir conmigo a la calle ¿Lo acompañas? ¿En ese armo? La dama y el vagabundo Antes de volver nuevamente La calle Yo creo que no estoy cumpliendo Muchos reto ¿Es cierto? Like si si Like si no Like porque si Like porque no Like por todo Tienen like a este video Suscríbete si el canal Si aún no se han suscrito Lo que les iba a decir Es que muchas personas Usan una caja de cartón Con un letrero Para conseguir más dinero Vamos a ver si eso Me consigue más Amor me prestas esta caja El mensaje obviamente Tiene que ser inglés Porque estamos en Estados Unidos ¿Qué le podemos poner A ese letrero? Se me acaba de ocurrir Una muy buena idea Pero no les quiero mentir No quiero mentirle A las personas Entonces se me ocurrió Por cada dólar Planto un árbol Obviamente no voy a plantar El árbol ya Pero cuando pueda plantar Los árboles Los planto Y por cada dólar Que me den Planto el árbol Así quedó mi cartel Espero que les guste Por cada dólar Voy a plantar un árbol Ahora si Llevo mucho en esta casa Vámonos a la calle No he visto el desorden Que me dejó ahí ¿Cuál desorden? Es que tú estás exagerada Nuevamente estamos en la calle Les cuento que este piso Está demasiado caliente Me toca como estar así Como un lagarto Tratando de no pisar Vamos a ver si el cartel Nos va a dar algún dólar Lo miran Pero no reaccionan Hola, ¿cómo estás? Miren como me ignoran Miren como me ignoran Hola Miren No me da secas No sé si de pronto Así sí me vea más Como más loquillo Y no me pongan cuidado Ay, eso está recaliente Aquí como que me están tratando más mal No me está poniendo cuidado Es que no tenga tiempo No tengo tiempo Es pinche Al parecer el cartel No sirvió mucho No, le dio más rabia a la No No quieren que plante un árbol Hi ¿Me ayudas? No No mames Ya no les importa el medio ambiente Hi, ¿cómo estás? ¿Tienes algo? No Definitivamente Este cartón no sirvió O sea, me va a tocar botarlo Lo siento mucho Cartoncito Pero no serviste Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar en español? Quiero decirlo Y es que aléjese de mí ¿No habla? No Pues en inglés No, no tiene huevo No, yo no dije tiene huevo Al parecer Está también un poco grado Yo estaba intentando Lograr hablar con alguien Durante este video Pero está un poco difícil Este video Empezó siendo súper bien Aquí en este punto En estos momentos Estamos entrando a una tienda Súper grande Vamos a ver si me dicen algo Que estoy así Al parecer Si pueden entrar personas de la calle A este supermercado Porque allí había una persona Aquí hay pues Otra, qué sé yo Vamos a apagar Estas pestañas Por si no sabían Acá Existen estas registradoras Automáticas O sea, que ustedes Mismos se registran Lo que sí no he podido lograr Es hablar con alguna persona Hay unos que están locos O hay otros que simplemente son Malapapa Conseguimos el almuerzo Conseguimos dinero El cartel definitivamente No funcionó Puedo entrar a una tienda ¿Qué más queda por hacer? Algo que sí sería muy chévere Pero muy arriesgado Es como buscar un lugar Para donde dormir Aunque en estos momentos En Los Ángeles Está haciendo mucho frío Hay albergues Como que los destinan Para que esa gente de la calle Pueda ir a dormir Voy a averiguar un poco más Acerca de estos albergues Y de pronto ahora en la noche Voy a uno Invíteme por favor A una patineta de esas Amor Voy a cantar algo muy emocionante Aquí en Los Ángeles Existen esas patinetas Si uno las puede alquilar Súper fácil con el celular Lo siento Voy a romper las reglas Un poco Este momento Voy a usar mi celular Les cuento que estas patinetas Son lo máximo Yo en verdad las amo Las alquilo mucho Creo que en mi país En Bogotá ya las hay En Medellín donde yo vivo Todavía no las hay Pero acá me parecen muy útiles Y muy divertidas Así que bueno Mucha patineta por hoy Vamos a continuar Con nuestro reto Y con el video Familia Espero que les haya gustado Este video Me están doliendo demasiado Los pies Los tengo en llamas Yo los veo Yo los veo ¿Tú sabes quién va a dormir conmigo hoy? Ese señor De ese carro Por lo pronto Amigo Quiero dormir conmigo En verdad me están doliendo mucho Los pies Imagínense Llevo un día Ni siquiera medio día Lo que me queda de moraleja De este video Es que si alguna vez Ven a una persona En la calle Que necesita de su ayuda Por lo menos Pónganle cuidado Escúchenlo Y ya ustedes determinen Si le quieren ayudar O si no le quieren ayudar Comenten ustedes acá Si les parece bien Ayudar a las personas De la calle Así sea para el uso De estas sustancias Ilegales O les parece mal Yo quiero saber Todo en los comentarios De aquí abajo Y nos vemos En el próximo video Recuerden suscribirse Al canal Dale like Si les gustó Y que otro reto Loco les gustaría Déjenmelo saber Y hasta la próxima ¡Vamos!